Si tienes un hijo, regálale este video. Le dijo una mujer a un muchacho que él quería abrazarlo. ¿Qué pasa, mami? No pasa nada, mi cielo. Necesito sentir los latidos de tu corazón. Voy a decirte algo que ahora de lo mejor no entenderás, pero que cuando seas mayor y lo leas, o lo veas, o lo escuches, quizás entonces me comprenderás bien. Bien, adelante, le dijo el hijo. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre estaré aquí. Que siempre podrás volver a mis brazos cuando tengas miedo, cuando te asuste el mundo, cuando necesites que te diga lo muchísimo que te quiero. Aquí estaré, siempre estaré aquí. Cuando la vida se complique, cuando te equivoques, cuando escojas un camino erróneo, aún en esos momentos, aquí estaré. Cuando alguna de tus primaveras no veas salir el sol, cuando anheles mi calor, aquí estaré. Cuando te sientas diferente, extraño, cuando alguien te rechace por ser excepcional, cuando quieras encontrar un refugio, aquí estaré. Cuando tus pies se cansen de caminar y necesites que se te sujete a mi regazo, aquí estaré. Cuando quieras que te acompañe en tu viaje, aquí estaré. Cuando tu memoria te lleve a tu infancia y quieras recordar lo especial que fuiste para mí, aquí estaré. Cuando yo me haya ido, cierre los ojos y piensa en mí. Esté donde esté, aquí estaré. A tu lado, en una u otra forma, siempre, siempre estaré para ti, mi hijo amado. Hermosa reflexión de una madre para su hijo. Compártanla, por favor. Si mis videos te han gustado, te tengo una muy buena noticia. Ya está disponible mi primer libro, un libro digital, El Poder Sanador del Perdón. Un completo programa para recuperar el amor propio y la autoestima. Bájalo ya en el link que hay aquí en mi perfil en esta aplicación. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.